Vitarte se convierte en la capital de la cumbia y el folclor, porque celebra el 18 aniversario del Centro Comercial Plaza Vitarte, totalmente gratis, 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 domingo 6, 6 de noviembre, día central, por primera vez la cumbia norteña versus la cumbia indina. Un cervecita para empezar, corazón serrano, amor te ha sido en vano, entre al grupo original, alegría de Víctor Guzmán, el grupo original Alegría, entre al frente, a corazón serrano, vuelve, vuelve, por el folclor, la dulzura del amor, Frecia Linda La colquina de oro Angélica Gómez Es porque esta nueva sociedad huancayo Celta Doña Será la más grande celebración del dos mil dieciséis Desde las diez de la mañana Trampas a calle con estampas folclóricas Y premios millonarios Me voy, me voy ¡Feliz dieciocho aniversario! Centro Comercial Plaza Vitarte, este domingo 6 de noviembre En la Alameda del Centro Comercial Desde las diez de la mañana Totalmente gratis, gratis, gratis ¡Los esperamos!